A Chirito Producciones Internacional por la oportunidad y a Yucra a Sonido de Iluminación. Muchas gracias, esperemos que nos hagamos alegrar, bailen, zapaten, al son del Charango Norte Potosino. Y seguimos con la música y que se lleguen a la segundita. ¿Cómo se empateamos? ¿Cómo se empateamos? ¿Cuántos hemos tenido un amor prohibido? Me prometiste nunca abandonarme, porque te amaba, jugaste conmigo. Me prometiste nunca abandonarme, porque te amaba, jugaste conmigo. Si amarte es pecado, entra mi castigo, y de este amor Dios serra testigo, porque yo quiero tenerte conmigo. ¿Cuántos hemos tenido un amor prohibido? ¿Cuántos? ¡Salud, salud! Para esas mujeres seleccionadas, vanidosas, para todos ellos, con mucho cariño, sí. Zapatitos, 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 ¡huitay! Yo sufriré este mi martirio, yo lloraré esta mi desgracia. Si amarte es pecado, vendrá mi castigo, y de este amor Dios serra testigo, porque yo quiero tenerte conmigo. Si amarte es pecado, vendrá mi castigo, y de este amor Dios serra testigo, porque yo quiero tenerte conmigo. ¡Arriba, hijita, enamorada, y se atarde! Ni la lluvia nos dejará, oye, ten. Por tu maldito amor voy a llorar, hijitas. Cuando te di, linda chascañao, mi corazón alobaba por ti, ¿dónde estabas? ¿dónde te has perdido? Ahora apareces cuando estoy casado. Cuando te di, linda chascañao, mi corazón alobaba por ti, ¿dónde estabas? ¿dónde te has buscado? Ahora apareces cuando estoy casado. Casado soy, dentro de mi casa, afuera soy libre y solterito, hay que gozar de la vida, la casada es mi mujer. Casado soy, dentro de mi casa, afuera soy libre y solterito, hay que gozar de la vida, la casada es mi mujer. Voy a ayudar a los hombres prevenciosos, los que tenemos varias mujeres por ese grado. ¡Salud, salud! ¡Unicta más! Desde entonces tenemos los días, una de noche y otra de día, en palagos al agua cada día, hay que gozar con la seguridad. Desde entonces tenemos los días, una de noche y otra de día, en palagos al agua cada día, hay que gozar con la seguridad. Casado soy, dentro de mi casa, afuera soy libre y solterito, hay que gozar de la vida, la casada es mi mujer. Casado soy, dentro de mi casa, afuera soy libre y solterito, hay que gozar de la vida, la casada es mi mujer. ¡Salud, salud, 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 salud. Hoy dale guite, solterito, hay que gozar de esta tarde. Hoy dale guite, que dice que el amor es una miércoles. ¡Salud, salud para todos ellos y guitas! ¿Cómo zapateamos? ¿Cómo zapateamos? Con más alegría. Un poquito más Le damos la bienvenida de a poquito que vaya a la hora de aquí Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Comiendo que nuestro amor solo trajo decepciones Tienes a uno y a otro y no amas a ninguno Comiendo que nuestro amor solo trajo decepciones Tienes a uno y a otro y no amas a ninguno Hoy tenés a mujeres vanidosas, para todas esas orgullosas Te canta José Gasparri entre cuerdas Por el fondo salud, salud Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Comiendo que nuestro amor solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno Comiendo que nuestro amor solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno Comiendo que nuestro amor solo trajo decepciones Comiendo que nuestro amor solo trajo decepciones José Gasparriens, recuerda Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va colchivando igual que hoy mi amor Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va colchivando igual que hoy mi amor Tu mal cariño, tu mal proceder, lo va consumiendo todo mi querer Tu mal cariño, tu mal proceder, lo va consumiendo todo mi querer ¡Salud, salud! ¡Como se aparteamos mi gente, linda de esa mesa! ¡Dónde está la familia! El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí, todo es fatalidad El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí, todo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Tanto que esta vida, tanto me hace sufrir Por eso a veces quisiera morir Tanto que esta vida, tanto me hace sufrir ¡Como se aparteamos mi gente, linda de esa mesa! ¡Alta! ¿Dónde están los potosinos de corazón? ¿Dónde está la familia? ¡Orco Pinto! ¿Cómo estamos? ¿Seguimos, no? Bueno, como todo tiene su principio, todo tiene su final Nos despedimos con unos calampeos Vamos a cambiar de zapato, como se dice Vamos a cambiar de charanguito Mientras tanto, vamos tomando la rica cerecita por este lado No antes mandarle un saludo especial Juan Carlos, doña Maribel Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad También a mi jefe, a don Marito, a don Simón, Baymar, Guido A todas sus familias, sus hermanas Gracias a la familia Pinto Orco por la invitación Muchas gracias Don Johnny, Johnny, ¿no? ¿Coro? Igualmente, igualmente Baymar, sus ¡Soyes de la familia Pinto! ¡Vamos a patear a mis amigos! Extraño tantas tome, a todas las flores de aquel día Volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones para decirte que te quiero Te amaré, te amaré y estarás siempre aquí a mi pecho Te extraño tanto las flores de aquel día Volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones para decirte que te quiero Te amaré, te amaré y estarás siempre aquí a mi pecho Te despisas como el agua entre mis brazos No te irás, no te irás porque tú me quieres Si algún día tú dejarás de querer No podrás, no podrás, volverás al mismo camino Te despisas como el agua entre mis brazos No te irás, no te irás porque tú me quieres Si algún día tú dejarás de querer No podrás, no podrás, volverás al mismo camino Se quedó por la soledad, mi amor mío Pero dice José Gasper Y el Tricuelas ¿Cómo se te hace el rito, Gasper? ¿Cómo se te hace el rito? ¿Cómo se te hace el rito? ¿Cómo se te hace el rito? ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 dentro de mí, dicen que tú sufres de amor, de amor que no es para mí, dicen que tú sufres de amor, de amor que no es para mí, les siento que no me quieres, que hay otro en tu camino, dicen que tú sufres de amor, de amor que no es para mí, dicen que tú sufres de amor, de amor que no es para mí. Llorarás cuando yo me vaya, llorarás cuando yo me ausente, llorarás cuando yo me vaya, llorarás cuando yo me ausente, llorarás toda la vida a nuestro querer, que va a morir por tu culpa. Llorarás toda la vida a nuestro querer, que va a morir por tu culpa. Cuatro calles voy pasando, ay guay lorito, cinco con el callejón, ay guay lorito. Cuatro calles voy pasando, ay guay lorito, cinco con el callejón, ay guay lorito. Si tú mueres para siempre, ay guay lorito, yo me sirvo de cajón, ay guay lorito. Si tú mueres para siempre, ay guay lorito, yo me sirvo de cajón, ay guay lorito. Lo vemos, lo vemos mi gente linda, que nosotros en esa otra oportunidad, te lo dice José Gaspar y el estilo original desde el norte de Montosí. Hermoso valle de río Chico, los pueblitos llenos paisajes, donde se encuentren ricos frutales y las solitas con sus lunares. Hermoso valle de río Chico, los pueblitos llenos paisajes, donde se encuentren ricos frutales y las solitas con sus lunares. Hermoso valle de río Chico, los pueblitos llenos paisajes, donde se encuentren ricos frutales y las solitas con sus lunares. Hermoso valle de río Chico, los pueblitos llenos paisajes, donde se encuentren ricos frutales y las solitas con sus lunares. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad